Era raro, se usaba en ese entonces incluso, pero en verdad era una castaña de pit Lo que pasa que supongo que llegaba a un punto que cuando salen los dioses pues son nuevos y tienen mucho potencial porque son más buenos de lo normal y tal Pero era rarísimo porque no recuerdo ni el kit que tenía, una era la torre de low, la otra era la torre de daño Y lo otro era la ulti que las potenciaba, pero hay una skill que no me acuerdo que coño era, literalmente Hay una skill que no se quiera Wanyu tenía la ulti de Materasu, si más bien a Materasu tiene la ulti de Wanyu ¿Maitu será mejor optimizado? Seguro que sí, pero aún así requerirá más que en Might 1 Aunque esté mejor optimizado, es un nuevo Enjain Del Unreal 3 al Unreal 5 hay un gran paso, por mucho que los gráficos sean mucho mejores y requieran menos Para esos gráficos va a seguir requiriendo bastante En principio es un juego 8 de 0 Si es un juego 8 de 0 tienen que haberlo hecho bien desde un principio Porque tú lo que quieres es que el juego sea escalable Y si este juego va a ir a más, tienes que haber hecho las cosas bien desde un principio, desde un inicio Y pum, cuando empezaron, hacer las cosas bien, sentar las bases y empezar a hacer cosas Bueno, Martí en el piso en área, creo, es que no me acuerdo Voy aquí Lo que pasa es que hemos tardado un poquito en hacerlo, la verdad Ese no ha tardado mucho en hacerse Me gusta hacer este tater por pillar el level 3 en Erle Aunque en realidad me da un poco igual Este tío se ha subido el dash La troll Gilgamesh, ¿eh? Bueno Porque hay un apolo solo contra una velona Buena pregunta Pero lo bueno es que el hacerlo ha sido para mi equipo Así que no nos quejaremos Voy a forzarle el salto Pues no ha saltado, pero está reventado Yaquero, tú se ha pesado Esto lo podemos defender sin problema Madre mía O sea que el Gilgamesh ha intentado hacerse eso Mientras estábamos al lado Esta partida Si me da 20 de él Lo soy contento Estoy contento, ¿sabes? Soy contento Mezcla de soy feliz y estoy contento, ¿sabes? Bien Bien Están licheando aquí farmeo que no veas tú Voy a darme un mid-cam Están presionando mucho los compis Cosa que me parece bien Pero ¿Cuándo me voy a hacer mi red, amigos? ¿Cuándo me voy a hacer mi red, amigos? Ya sabes, quiero Hace un calor en este cuarto Me estoy chicharrando Yo me he puesto antes la La chaqueta esta, tío Porque estaba abierto Y he cerrado Y ahora esto es un Un de horno Que alguien me salve, gente Socorro No tienes a hacer Pero es que cae aire acondicionado Si estamos en febrero, cabrón Si aquí tendría que hacer frío del copón Es invierno Tengo puesta en la calefacción Tengo puesta en la calefacción Del cabrón Prefieres seguir perdiendo farmeo ¿Qué pasa, quiero? Venga, pasa para allá Si quieres Pasa que no me estoy haciendo Suficiente en mid-cam Puey, meteorito Bueno, no creo que con esto tiene Con este señor ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Más muerto que la hostia Eso sí, van a pillar ellos Están super low ¡Loco! O sea que, bueno Cuatro ultis no iba a sobrevivir ¿No, gente? Por lo que sea Cuatro ults Por lo que sea No iba a sobrevivir A cuatro ultis ¡Vamos! ¡Este un satisfecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este un satisfecho! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todo muerto Va con muerto Esto está si ando in, tío Lo loco, ¿sabes? No, es que no quiere la cosa Ahora puedo pillarme el que yo quiera, ¿eh? Puedo pillarme el red, puedo pillarme... Tú pon menos el blue porque tengo 40% de cooldown ya Con el starter revir vamos a ir bien finos Golpillo, penetración Puedo pillar el red para el life, tío Dejo ya puesto para luego La verdad es que este bicho es la leche El Kukulkan me encanta Y las alas aquí lichean tope de innecesariamente No ha importado mucho No, 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 no No, 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 no Qué random, tío. Qué random, la verdad. A ver si se pira este pavo. No, se pira ahí. Espérate. ¡Hostias! Se la ha liado, ¿eh? Yo creo que acaba muerto este pavo al final, pero... Y Balanque, mientras pusheando la tier 2 ahí por el otro lado, todo chilling, ¿sabes? ¡No, Belona! ¡Corre! Pues se le intenta liar, ¿eh? Y el Balanque a cero de maná intentando hacer una jugada. Hay gente que son unos verdaderos maestros, ¿eh? Hay gente que son unos verdaderos maestros. Balanque literalmente tiene maná para media skill. Dice, voy a ver si hago una trampa ahí. Era un buen plan. Vamos a seguir aquí presionando. De hecho, quiero tirar esta torre ya, para quitarle seguridad al toque. ¡Qué buenillo, gente! ¡Qué buenillo! ¡Qué buenillo! Vamos por aquí. Estamos fuertes, ¿eh? Estamos fuertes. Míadla puseando mi wave. Es un puto crack, ¿eh? Ayudar a la derecha. Pusear la wave de medio. ¡Qué buenillo, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Parece que van a hacer gol. ¡Suscríbete al canal! Que hay un anillo atrás de un muro Joder, tienen ganitas Entiendo el porqué Por ese polinómico nazo lo entiendo, ¿no? Pero Es lo que hay, supongo Es lo que hay, supongo Muchos muertos ¿Apolo tiene ulti? No lo sé si tiene Aseguramos Tenemos red Y vamos a estar de revivir Y ahora me han gastado todos los activos, la verdad Vamos Y nos vamos Seguimos, vamos Vamos a hacer gold Y el piro Podemos hacer demasiadas cosas Tenemos que hacerlo todo Porque estamos spliteados con un Fire Muy bien Vamos a hacer piro Vamos a sacar todo Estoy caleando todo Porque si no Tiene mala pinta esto El equipo no está jugando mal Pero Mejor caleamos, ¿no? Y ya se lo vamos Stay right there On my way With speed With ferocity que ve el 19 va este tío, ¡ojo! tengo la 1 tío vaya es que se ha tirado chaval fuerte ahora revivo, que me da igual que me maten bien los compis están peleando más me voy a meter chiles chile, ¿no? chile, ¿no? Workeando un poquito Workeando un poquito gente Retreat allí Voy a robar esto Para que no lo tengan ellos simplemente Lo vamos a comprar, ¿no? O algo más de daño Estaría bien Pero qué, Tauti Supongo que está bien Tauti Supongo que Tauti está bien Culkan está guapo, gente Y cuando va fideado este bicho Es una puta bestia, ¿eh? Ahora no tengo starter de revivir Tengo que ir con un poquito más de cuidado Pero bueno Tendremos que hacer el Fire y ya está Attack Fire Hemos hecho muy poco con este Fire, ¿eh? Muy, muy poco Solo un Fenix Casi nada Para la ventaja que tenemos Ridículo, en realidad No me va a matar esto Aquí hay inteo Ahora hacemos Fire y ya está Tengo que gastar el Aegis para el Shell Por eso Una cosa es que no nos vaya a matar Y otra cosa es que no tengamos que gastar recursos Para que no nos mate, ¿no? Ha tirado a Aegis He dicho el Shell Pero me refería al Thorns Me refiero He tirado a Aegis para el Thorns Porque si no Nos manda a atacar Venga Vamos a agruparnos Right Es que con lo que tenemos ahora mismo, tío Bien, esto mejoró Pero lo que tenemos ahora mismo No tiene sentido No tirar todo ya, tío ¿Sabes? Muy por encima Con la ventaja que llevamos, tío ¿Y cuántas bombas tenemos? Solo una Pues si teníamos dos Solo hemos tirado a Aegis con dos bombas, tío Bastante triste el asedio de antes, yo le digo La verdad es que bastante triste Dios, no sé a quién le he dado Pero está claro que a ese, tío Está muerto Por si acaso me he quedado cerca Coño, ha sido ese burst y ha sido una bomba Perfecto Vamos a finish ya Se acabó el game Qué regalito, eh Pero no le he dado bien el uno, tío No le he dado bien el uno Fortotes, ¿no? Fortotes en este game Había un pequeño Así, al ir al carrito Al ir al carrito en este game Nada, mucha presión Kukulkan, hemos jugado finos Lo que no sé si nos dará mucho Este game A ver, mi equipo no ha jugado mal Yo creo que nos deberían dar poco Si nos dan 40, pues lo firmo 45, se firma 37.000 de daño en esta partida, gente De 27 minutos Es pupa Es pupa, la verdad Bastante pupa Y con el focus que nos han hecho Que nos han tirado 4 ultis para matarnos En la primera kill Y luego hemos sacado 12-3-10 Cositas Cositas Jitch 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 Gracias.